¡Suscríbete al canal! ¿Con Eddie Murphy? ¿Eddie Murphy? Claro, claro, claro. Acá que le ponía la banana en el caño de escape y el auto no andaba, ¿te acordás? Duro de matar. No, no, no. Es más viejo, es más viejo. Después de Crazy Proxy hicieron una versión con esta música. Bueno, de esos remakes que se hacen, ¿no? Como obviamente la apertura del programa nuestro también, que es una remake del tema de Corona. Ah, sí. Pero esta vez con J Balvin, ¿no? Con J Balvin y Black Eyed Peaks. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, amigas, amigos, vamos a compartir obviamente la nota que les decíamos, ¿no? Junto a Alejandro Luna y la gente de Luna Joyas. Realmente pasamos muy, pero muy bien. Ustedes van a ver la calidad de trabajo que tiene Alejandro. Bueno, nos contó, bueno, de sus comienzos, cómo arranca todo y cómo está haciendo su trabajo de ahora en más. Bueno, sabés lo bonito que están las joyas, las bonitas que están las joyas allí en Luna Joyas. Vamos a acompañar. ¿Dónde queda el local? Bueno, las joyas quedan en Lecuer, casi La Valleja. Allí donde era Terracota, ¿te acordás? Terracota, sí. Bueno, ahí está al lado el padrino allí. Un saludo a la gente del padrino también. Justamente al lado tiene una tienda de ropa, sí. También tiene la parte de joyería que está muy, pero muy bueno. También Alejandro después nos hizo, bueno, vimos en el momento que estaba fabricando justamente una joya. Después vamos a mostrarle cómo quedó esa joya porque él nos pasó el resultado final. Así que muy completa la nota. Semana que viene vamos a acompañar también la nota con Ricky Ferreira, con Hugo Ferreira, con Ana Silvia, la señora de Ricky. Se me falla, se me chispoteó el apellido. Se te fue el apellido. Sí, para que ya les digo, Ana Silvia Volpi Jovas. Volpi Jovas. Justamente también la gente de Empresa Lo Ferreira, que el día martes cumplió 77 años de actividad. 77 años. Y mirá que no son muchas las empresas que cumplen todo ese tiempo en la actividad justamente, ¿no? 77 años de trabajo. Es la línea que hace Artigas-Bernador Rivera, ¿no? Artigas-Bernador Rivera, llacó toda la parte de esa zona ahí. Vamos a estar haciendo la nota, si Dios quiser, como dicen, mañana. Así vamos a compartir una nota bastante interesante que va a salir semana que viene. Pero esta semana vamos a compartir justamente la nota con Luna Joyas. ¡Adelante! Luna Joyas, como vienen acá a mi espalda. Mirá tenemos una amatista de las grandes piedras semipreciosas y preciosas de nuestro departamento. Regalo de justamente Alejandro Luna. Es la persona que vamos a hablar en esta jornada, aquí en La Vuelta, señores. Vamos a conocer el trabajo donde se inspira este genial artista para hacer sus piezas fabulosas. Ustedes van a ver la cantidad de cosas que tiene realmente fantástico. No te lo pierdas. A partir de este momento entra en este viaje mágico en el mundo de la geología, de las piedras y de la energía positiva, aquí en La Vuelta. Muy bien, señores. Estamos en esta tarde realmente fantástica de esta estación otoño. vinimos a conocer uno de los artistas de nuestra tierra. ¿Por qué no? Porque realmente es un artista de la joya, Alejandro Luna, gran amigo del programa del canal. Ya era prometida esta nota hace bastante tiempo. Bueno, Ale, gracias por recibirnos en esta tarde. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa? Bueno, quería decirles, la entrevista se dio hace tiempo que estaba... Estaba pactada, pero bueno, venía con... Inspira, ¿no? Un stand-by que estaba. Bueno, y acá están. El día llegó y bueno, acá están algunas cositas de nuestras creaciones, hechas con mucho amor, totalmente exclusivas, únicas y, como pueden ver, irrepetibles. Estamos hablando justamente de eso, ¿no? De todo lo que es que cada pieza sea única, de que cada proyecto tenga un toque muy diferente. ¿Dónde buscas inspiración para hacer esto? Y uno busca una inspiración en cómo uno se siente, ¿no? Una inspiración con el amor, porque todas las piezas, todo artista se inspira con amor, ¿no? Para que salga eso, expresiona a la vista en cada pieza. El tema este, ¿cómo arranca? Porque arranca como una pasión, como una necesidad de trabajo, arranca como algo, una casualidad que se dio de que trabajaras en esto. Cuéntame. Bueno, esto se dio porque hice hasta sexto liceo y, bueno, por los recursos que tenía, que eran muy pocos, fui a la UTU, hice el curso de lapidación, trabajé todo el tema de las piedras y las piedras me llevaron a la joyería. Y así me torné joyero sin querer porque las piedras me llevaron a que las catapultara a algo más, que las dejara algo más importante porque la parte de lapidación, vos haces la piedra y la guardás, ¿viste? Entonces, creo que la piedra me tenía esa necesidad de darle su valor, no era solo la piedrita mostrarle. Entonces, darle su valor en confeccionar la joya. Así fue que, sin querer, la piedra me llevó a la joyería. Y una cosa lleva a la otra, ¿no? El trabajar con piedras, bueno, va a requerir también que en algún momento tengas conocimiento sobre piedras, digo, porque no podés simplemente tratar con cualquier piedra. Y todo ese tipo de cosas lo aprendiste acá, lo aprendiste en otro lado, ¿cómo fue? Yo lo aprendí en la escuela técnica. Hice con Foco, el profesor Foco. Fue el único de Artigas que fue a Japón a lapidar. Hice dos años con él y uno hice en la Figari en Montevideo, el curso de lapidación. Son tres años, entonces te enseñan todo lo que es geología, gemología y toda la variedad de minerales que hay que tienen cada país con su piedra. Cuando uno entra en ese mundo, uno se da cuenta de la cantidad de piedras preciosas que uno ha pateado en la vida y no se da cuenta tampoco del valor y la importancia que tenemos en nuestra tierra, más que nada, ¿no? Sí, totalmente. En Artigas es increíble que yo tenga, a veces cuando ando en bici en la piedra pintada, ando por los repechos y lo que hay de cornalina, que en cualquier parte del mundo vale fortuna, acá la tenemos como pedregullo, pero sinceramente en Artigas la gente no le da valor, no le da valor a nuestra piedra, que es una de las piedras más consideradas, las mejores del mundo. La gente también, poca gente en Artigas le da la utilidad energética y de bienestar que proporciona la piedra a beneficio de nosotros, cosa que en Artigas no la usan. Sin embargo, los extranjeros son locos por las piedras. Hablando en eso, ¿cómo es la relación con la gente que está en las afueras del departamento, que ve obviamente tus productos en internet o que de pasada cruzas por acá y que ve esto? ¿Cuál es la reacción? Bueno, la relación es algo único, que ves esa conexión que tenés con el cliente y la persona, que son, como te digo, no es por halagar mi producto, pero es una obra de arte, son piezas únicas que hablan, que hablan con el cliente, que se conectan con la persona y nosotros también tenemos esa conexión con la persona, no es solo la parte de venderle un producto, es una conexión con la gente que la gente, es como que tenés una conexión tan fuerte con el cliente, es como que lo conociera de toda la vida. Si querés, la gente que pueda verla en Instagram, que cada persona que está conmigo cuando se lleva una joya mía, es una conexión de cariño, una conexión como que nos conociéramos de toda la vida y la piedra tiene eso, el arte tiene eso, con las personas que buscan sanación espiritual, sanación de gemoterapia, sanación, lo que la gente quiere con las piedras y más cuando las saben trabajar y usar a beneficio propio. Hace rato me hablabas mis clientas, o sea que quien ya llegó una pieza tuya viene a llevar otra, siempre. Tengo tantas clientas, gracias a Dios, que ellas buscan tener una colección de todo tipo de piedras, porque todo tipo de piedras, todas piedras sanan, todas las piedras tienen su beneficio y hay gente que, así como nosotros hombres de repente, no sé si vos, pero cada uno tiene su joya, suponete yo colecciono relojes, tengo varios así, y a las mujeres les gustan los zapatos, les gustan las carteras y tengo clientas que les gustan joyas, a ver, cuál no tengo, qué piedra no tengo, qué piedra me faltan y bueno, y las piedras a veces nos buscan y otras cuanto más las deseamos, menos, son inalcanzables para nosotros. Hay esa conexión también, o sea que mientras más buscas una piedra, quizás también... Por más que a veces digas, la gente mismo, el extranjero viene y te dice, mira yo quiero esta piedra cierta cantidad y que vengas con la plata del mundo, no la encontrás, no la encontrás, es increíble, las piedras se hacen desear y a veces son como, te eligen, a veces son para vos, a veces te hacen sufrir, pero por más que de repente digas, yo la quiero, el dinero a veces no compras todo. Acá estoy viendo varios trabajos, le estamos viendo acá, y justamente vemos piedras de distintos colores, vemos una más celeste, otra más azul, una más verde, ¿qué tipo de piedras usaste acá en estos trabajos, por ejemplo? Acá por ejemplo tengo una turmalina verde, un topacio London Blue, una de las nuestras, Amatista, un rubí, una cianita azul, otro rubí, acá un aguamarina, un zafiro, un ópalo, viste que cambia de colores, bueno, y circones, cuarzos, aguamarina, y circones, y Amatista, acá por ejemplo, lo que tengo, pero tengo más variedad como ustedes pueden ver ahí en... ¿Son piedras caras, son difíciles de conseguir? Cuéntame. Y, por eso como te dije, por eso te dije, cuanto más buscas, más exóticas son, más caras son, también, según este, quien te lo venda también, viste, la necesidad de este año, viste, por el tema de la pandemia, se ha comprado mucha piedra cara, porque los que necesitan un Amatista a veces vienen y te dicen, bueno, mira, te compro tanto de Amatista, y vos me compras la piedra, suponete, esta de India, esta de Brasil, esta de los rubíes de Rusia, los topazes azul americanos, la turmalina también de Brasil, esta, el ópalo australiano. Ahí entramos a jugar, digo, con los recursos que tenemos y con los que se pueden conseguir. Claro, con los que se pueden conseguir, entonces, los revendedores a veces, por la necesidad de nosotros no trancarnos, tenés que comprar más caro, porque no hay en plaza, porque tampoco ha viajado la gente para hacer el trueque o un intercambio, ¿me entendés? ¿Dónde te inspirás, aparte, digo, de sacarte ideas fantásticas, no? Como las que vemos. Seguramente mirás tendencias, ves por ahí internacionalmente lo que se usan, ¿cómo es la manera de trabajo tuya en ese sentido? Bueno, una de mis grandes virtudes fue tener el conocimiento de mis clientas, conocer su gusto, pensar cómo piensa una mujer y crear, y después sorprenderla, así, conociendo a la clienta, conociendo cómo le gusta, le gustan, a mí me gusta hacer piezas grandes, exclusivas, bien exclusivas, cosa que no repita, y eso es una de las claves de mi éxito, hacer cosas exclusivas, grandes. Podemos ver cómo nace, porque veo que está tu taller allá, le pedimos a César que descuelgue la cámara del trípode, mientras nosotros nos movemos, mientras tanto van a ver imágenes de ustedes por ahí, nosotros vamos a ir al taller de Alejandro, a ver dónde nace la magia en realidad, ¿no? Porque, viste que esto tiene todo un comienzo de materiales, de metales, de fuego, ¿no? De limas y todo lo demás, me cruzo por acá, vemos otro material acá. Tiene mucha arte de fuego, de alquimismo, también, no solo con piedra, sino creatividad constante, ¿viste? Claro, claro. En la inspiración más grande es en conocer la clienta, en conocerla, y bueno, después de que la vendés y la conocés, te vas inspirando y la vas sorprendiendo, o sea, tampoco lo haces como compromiso, viste, sino que creás, y bueno, si le gusta, embocaste. Hay algunas espéombillas ahí también. Sí, de todo un poco, de todo un poquito, porque es una variedad enorme en el tema de la joyería. Bueno, ahí teníamos justamente la primera parte de lo que hicimos allí en Luna Juegos, ya es realmente tremendo lo que se ve, el trabajo de Alejandro está muy bueno. Ahora fui a prender el teléfono de... Estaba apagado desde el teléfono, del canal, ¿eh? Van a llegar un montón de mensajes. ¿Será que habrá quedado sin batería? No, estaba cargando, estaba cargando. Estaba cargando, ah, bueno. 092-340-533. En un rato ya vamos con la segunda parte de lo que fue esta nota realmente tremenda, en donde se hace justamente la magia, ¿no? Notable el trabajo, ¿no? Notable. Es muy bueno. Estábamos mirando por imágenes recién. La gente puede seguirlo en Instagram, el Instagram es lunajoyas y, bueno, puede pasar allí por Lecoer. Casi la valleja realmente es terrible el trabajo que hace el hombre, realmente muy bonito. Una persona que lo conocemos de hace mucho tiempo también. ¿Sabés qué se acordó? Sí. De una nota que le hicimos con Augusto en el programa Se Vemos hace 10 años, me dice. Yo llegué, perdón. Llegué y me dice, ¿vos sabés que el otro día estaba viendo un video, capaz que vos no te acordás? Me dice, yo, ¿de qué? Dice, de una nota que me hiciste hace 10 años. ¿10 años? Yo la verdad que no me acordaba, ¿no? Digo, ¿nota de qué? Dice, de la nota con las motos. Porque él en aquel momento tenía, creo que hasta ahora la tiene, una Harley Davidson, de las pocas que hay acá en el departamento. Quizás andás a ver si no es la única. Y la verdad que en ese momento estábamos en ese encuentro de motos y hablamos con él. Y de eso, bueno, ya pasaron 10 años, ¿no? Qué locura. Muy bien. Vamos a compartir justamente todos los saludos. Se está actualizando el teléfono, ¿no? Exacto. Con todos los saludos que llegan. Perdón, se está sincronizando ahí. A ver, dice, amigos, soy de Barrio Ayuí. Dice por acá el saludo. También tenemos otro mensaje que dice lo siguiente. Del final 9-16. A ver si entra. Buenas noches, ya estamos en sintonía. Barrio de las Flores presentes. Buen programa, un abrazo. Saludos a ustedes, gracias. A todo el Barrio de las Flores un saludo grande. ¿Qué pasa con el audio? Muy bien, era lo que decíamos al principio. No salió. No salió. Pero bueno, ya estamos justamente ya prontos para ver todo. Ah, bueno, tenemos la abuela. Acá, mirá, la abuela. Baila y baila la abuela, ¿eh? Miré todo cuando yo bailo. Muy bien, ¿eh? Con la publicidad de Kawaii y todo sale acá. La gente nos manda mensajes y nos manda este tipo de mensajes, ¿eh? Hola, se ve entrecortada la emisión informativa. Gracias. Saludos, ¿eh? Saludos a la amiga Cristina que está... Qué lindo, dice la amiga Cristina Tenorio. Buenas noches. Mucha suerte, los estamos mirando desde Pintadito. Saludos. Saludos para ustedes también. Gracias por... Que hice por acá. Un saludo desde Chuy. Los miramos siempre, familia Gómez Sosa. Saludos para ustedes, familia Gómez Sosa, ¿eh? Un abrazo grande desde el Chuy. Desde el Chuy, ¿no? Mucha gente por allá también viéndonos. Usted dirá, ¿cómo es el Chuy? Sí, pero obviamente estamos en vivo a través de Vera TV y este... Y Facebook, ¿no? Nuestras redes sociales del canal. Es así, ¿no? Redes sociales, ¿no? Más bien. A ver, dice... No sé si se puede plantear por acá que en Pintadito se necesita más recorrida por la noche. Que por la noche andan hasta las 3 de la mañana y molestan a la gente y están enfermas. Hay gente que madruga para trabajar, no pueden dormir los fines de semana. Peor y está la pandemia, no respetan nada. Gracias por pedir. Una vecina, dice por acá, saludos. Bueno, un pedido, ¿no? En el caso de que exista un poco más de cuidados de parte de la policía. Un saludo. Ajá. A ver. ¿Qué hice por acá? Comunicate con nosotros a la línea del canal al 092-340-533. Comunicate que vas a estar participando en el mes de junio, que cumplimos 54 años de existencia, de estar al aire, ¿no? Canal 3, el 19 de junio, vas a estar participando por megas sorteos que se van a hacer en el mes de junio. Todos los que están mandando mensajes ya están participando para esos magníficos sorteos y regalos que vamos a estar haciendo. Por supuesto, festejando los 54 años del canal. Por supuesto, ¿eh? Tenemos más mensajes que llegan de este lado. A ver, dice... A dos teléfonos. Claudia Rosa, mirando Henry Fernando desde la Fabini. Saludos para vos, Claudia. Un abrazo grande. Saludos grande, Claudia. Alejandro Luna, dice excelente, gracias. La amiga Luna nos está mandando... Ah, acá, mirá. Tenemos justamente... Ahora le voy a pasar la foto de las imágenes para que los chicos lo puedan compartir en pantalla. Ahora, en el próximo bloque, bueno, de la moto, de la que hablábamos, ¿no? Y también, por supuesto, del trabajo que hace Alejandro en toda la parte de joyería. Esa fue la primera parte de la nota y, por supuesto, tenemos la segunda parte en un ratito nada más. ¿Qué tenemos de tiempo ahí, chicos? Avísenme. Muy bien. Vamos a compartir la pausa, señoras y señores. Y ya venimos con mucho más aquí en La Vuelta, en la pantalla de Artigas Televisión.